El tiempo que se disfruta Es el verdadero tiempo vivido Porque seguimos en tu corazón Lloran con la voz juvegui Tu papi, tu papi, todavía Tu papi, tu papi, todavía Tu papi, tu papi Para ti, mi amor Garantía total Rojas G Producciones No pienses que estoy llorando No pienses que moriré Si te alejaste de mí No pienses que es mi final Y yo seguiré aquí cantando Y yo seguiré caminando No pienses que es mi final Si te alejaste de mí No pienses que voy a sufrir No pienses que voy a llorar Ya fuiste chiquita No pienses que yo te odio No creas que yo perdí Fíjate bien que eres tú El que sufre más que yo No pienses que yo te odio No creas que yo perdí Fíjate bien que eres tú Fíjate bien que eres tú El que sufre más que yo Mírame, yo seguiré aquí cantando Mientras tú sufres por mí Mala mujer Así son todas Iguanitas No llores, no llores No sufras, no sufras Somos tu papi Tu papi todavía Ángel Mamani Mario Andrade Cristian Rojas No te equivoques No pienses que estoy llorando No pienses que moriré Si te alejaste de mí No pienses que es mi final Y yo seguiré aquí cantando Y yo seguiré caminando No pienses que es mi final Si te alejaste de mí Llorar no es de débiles Nacimos llorando Llorando Sacamos todo lo que nos duele No pienses que yo te odio No creas que yo perdí Fíjate bien que eres tú El que sufre más que yo Baila y baila así, así Cosa y goza, así, así Mueve, 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 así, así Con Cristian Rojas Siempre por Chataguay Siempre por Chataguay Esta es La calidad incomparable Eduardo Producciones en todo Huancayo Javier y Matilde Zapateo, 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 zapateo Cristian Rojas Cristian Rojas Siempre en tu corazón Y las solteritas dicen Cachete con cachete Pechito con pechito Gíralo, gíralo, gíralo Chiquita Chiquita